¡No odio! ¡Eres un imbécil! ¡¿Cómo me dijiste?! Nadie puede ser tan feo como tú. Seguro ni siquiera eres mi hermano. No somos familia. ¡Nuestra sangre no debe ser la misma! ¡Ni siquiera nos parecemos! ¡Eres un inútil! ¡Eres un inútil! ¿Qué estás diciendo? Si no fuera por mí, hace mucho tiempo habrías muerto. La imbécil aquí eres tú y lo sabes. No puedo creer que todo este tiempo he protegido a alguien tan inútil y débil como tú. ¡No debiste haber nacido nunca! ¡Hermatito! ¡Hermatito! ¡Homer! ¡Homer!